Jeff the Producer Juntas es cuando la vi Se fuga el fin de semana Es bien loca con la Mari Tiene locos que la tiran Pero me prefiere a mí Siempre me pide replays Entrando el lion violamos toda la ley Mueve ese culo hasta que yo diga ok Soto tico reina, yo soy el rey Every day Dame lo que quiere, que me la altere Compre la henna, busco un chillano Quema ni animicio pa' comérmela Fuerte pasión mami en cuatro paredes No me tiente que sea no mujer Una certa bellaca, bebé lo que eres A la morderla, a la merla Mojarla, escupirla, nalgarla Y hacerla, my girl Tú me da espalda y se desparrama Le jalo el cabello y se pone mala Le gusta el perreo y fumar la rama Yo quiero esas tetastrofes en mi sala Báilame mirando en poses Se me aprende y me conoce Ya no fui más hasta las doce Deja la ropa en el closet Báilame mirando en poses Se me aprende y me conoce Ya no fui más hasta las doce Deja la ropa en el closet Sabe que soy su papi Tú me tienes happy Con tu culo chapi, chapi Me asustas cuando la vi Se fuga el fin de semana Es bien loca con la Mari Tiene locos que la tiran Pero me prefiere a mí Sabe que soy su papi Tú me tienes happy Con tu culo chapi, chapi Me asustas cuando la vi Se fuga el fin de semana Es bien loca con la Mari Tiene locos que la tiran Pero me prefiere a mí Está muy violenta, es fina, puro whisky Le gusta el champán Se menea y sus pompones En la disco, pam, pam Yo la conocí perreando Y luego me quise a mamar Y obvio, por mi biberón de nombre Me puso papá Se hizo mi mamá y yo soy su papi No le doy ni naki Después que la tuve Me obsequió su panty Cuando me ve, ya no quiere coger el taxi La veo que es crazy Todo un alasí Y se comporta sexy Es una freak y está muy lista Ella está en mi lista Twerke en la pista Sacude su foto Y jangueando con papel de artista Un mujerón prendido en fuego ese fogón Como pa' llevarla al trincón Tocarla como saxofón Fuma espalda y se desparrama Le jalo el cabello y se pone mala Le gusta el perre y fumar la rama Yo quiero esas tetas, trofe en mi sala Sabe que soy su papi Tú me tienes happy Con tu culo chapi, chapi Me asustas cuando la vi Se fuga el fin de semana Es bien loca con la Mari Tienes locos que la tiran Pero me prefiere a mí Sabe que soy su papi Tú me tienes happy Con tu culo chapi, chapi Me asustas cuando la vi Se fuga el fin de semana Es bien loca con la Mari Tienes locos que la tiran Pero me prefiere a mí Ey, yeah, ok, ok Al drink Al living bitches Directamente Desde la gerencia Dímelo yo te produce Serra Monster Records Dímelo Darman Star Company Geto Films El área del perreo Mino el perreo alborotando neuronas Mino el perreo Mino el perreo alborotando neuronas